La puta que me fui, que me llame en la cara, lo que yo quiero decir No me llame No me llame a tu manita, Jorge yo será más que yo Que yo sea una nada No me llame Como es el que yo intenté Prueba el amor que me haría Que te va a dar una vez Si sabe que te quise con el alma Y te lo voy a decir Prueba el amor que me haría Pero sabe de ti Prueba el amor que me haría Compramelo de una vez Que ya todo se termina Si es muy cierto que me quise Pero ya no es el primero que no sabe